hola qué tal amigos cómo están les mando un abrazo con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes esperando que tengan un excelente inicio de semana les quiero comentar que ayer el señor adolfo ángel confirmó de sus propias palabras ayer en un concierto ayer o antier allá en denver colorado confirmó lo que un servidor les había dicho hace ya un mes hace ya casi 30 días que yo les di esta información y muchos me tiraron de loco y de mentirosos por eso salimos a aclarar este asuntito para que vean ustedes la información que les traemos aquí en el búnker de charly hace aproximadamente un mes les dije que gustavo ángeles le había renunciado en febrero de este año adolfo ángel alba sí hace un mes o sea no estamos hablando de ayer ni antier y ayer el señor adolfo ángel lo confirma ahorita les voy a poner las propias palabras de adolfo ángel alba primero vamos a ver lo que yo les dije hace un mes gustavo ángel en febrero allá en san josé california cuando arrancaron la gira de este año le renuncia adolfo le dice que él ya no quiere seguir que gustavo ya no quiere seguir en el grupo ya no está de acuerdo con lo que hace adolfo ya no está de acuerdo que trabajan ahí de vez en cuando ya no está de acuerdo en pocas palabras con su hermano ahí están hace un mes que yo me adelanté primero lo escucharon aquí en el búnker de charly ábrego no se les olvide no se les olvido porque yo no me cuelgo de información de nadie aquí yo se los confirmé por mis propios medios por mi propia información que yo anduve checando y les confirmé y anoche o antenoche allá en eeuu adolfo ángel confirma lo que yo dije por dios confirma lo que yo dije hace 30 días vamos a escucharlo buenas noches amigos como andamos hoy bueno que les digo estamos muy emocionados los extrañábamos mucho hoy es una noche muy especial como siempre que ustedes nos hacen el favor de acompañarnos y ya saben traemos canciones de amor canciones románticas esas canciones que ustedes han hecho suyas a lo largo de todos esos años que ya les mencionaba mi hermano gustavo y hoy bueno pues intentaremos con placer a todos y cada uno de ustedes si quiere alguna canción bueno escriba una notita o grite el título de ella muy fuerte para podernos escuchar y lo que queremos es divertirnos mucho hacer que esta noche sea para ustedes inolvidable para nosotros ya lo es desde el momento en que ustedes decidieron venir a escuchar nuestras canciones y bueno vamos con esta estoy viendo ahí letreros muy bonitos no este que dice ahí bueno vamos a leer ahí los letreros con mucho gusto porque bueno ya se molestan dice que se separen que se separen mis hermanas que se separen mi hermana y mi cuñado pero no ustedes que separen mis hermana y mi cuñado bueno esas muestras de cariño las estamos teniendo por todos lados y bueno así es la vida yo creo que todo tiene un principio y un fin quiero respetar la decisión de mi hermano Gustavo y que sepa mi hermano Gustavo que él tendrá siempre mi apoyo con este camino que ha decidido él tomar así que los invito a todos que igualmente no respetemos esto y que lo apoyemos a donde mi hermano quiera ir ¿verdad que sí? ándale pues vamos con esta canción se llama ¿Cómo te recuerdo? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? y les vuelvo a confirmar por si les quedó alguna duda señor Gustavo Ángel renuncia a los temerarios en febrero de este año fue un golpe muy duro para Adolfo Ángel Alba muy duro nunca esperó eso nunca lo esperó pero son muchos años Gustavo quiere más actividad en el grupo quiere más chamba quiere hacer más cosas ruperas tiene otra idea ya distinta a la que tiene Adolfo Ángel entonces por eso le renuncia y obviamente pues está por demás decirles que se va como solista dice Adolfo ustedes lo escucharon hay que respetar la decisión de mi hermano Gustavo y hay que apoyarlo él pide apoyo no sabemos qué tan ciertas sean esas palabras van llenas de corajillo de dolor de nostalgia de tristeza se siente se siente gacho me imagino lo van a dejar solo al señor lo van a dejar solo a nosotros nos corrió a nosotros tres y a Gustavo no lo podía correr pues era el cantante y ahora se le sale miren cómo es la vida cómo da la vuelta a la vida entonces Adolfo sí muy bonito y muy formal vamos a apoyar a mi hermano vamos a brindarle su apoyo y les pido que respetemos la decisión de mi hermano son palabras muy bonitas suenan muy bonitos quién sabe qué tanto grado o porcentaje de falsedad tendrán ellos se llevan muy bien arriba del escenario mi respeto lo hacen muy bien abajo del escenario lo dudo pero ya salió a aclarar lo que un servidor les dijo hace 30 días 30 días se los dije él ya lo confirmó que Gustavo se va y que lo apoyemos entonces si quiere que lo apoyemos es que quiere decir que el señor Gustavo Ángel se lanza como solista señoras y señores él se lanza como solista así va a ser ya se los dije Adolfo también sigue es decir en pocas palabras no es decisión de los dos del señor Adolfo Ángel y del señor Gustavo Ángel retirarse de manera de manera que estuvieran ellos puestos de acuerdo vamos a retirarnos hermano mira ya llevamos muchos años de carrera ya andamos cansados no no es así no se retiran Gustavo le renunció Adolfo y Gustavo se sale Gustavo Ángel se sale del grupo ellos lo están manejando como un retiro como una despedida como la gira del último adiós pero no 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 es así se parecen las cosas pero no son iguales Gustavo Ángel le renunció Adolfo sus motivos tendrá el señor él se va a lanzar de solista y quiere probar tiene todo el derecho de probar está bien estaba cansado con los temerarios de la misma rutina de que Adolfo Ángel lo trajera como él quería que hiciera lo que él quisiera entonces pues Gustavo Ángel realmente renuncia a los temerarios no es que se hayan puesto hermanito vamos a retirarnos no no es un retiro Gustavo Ángel se sale y por lo tanto se tiene que parar el grupo pues quien más trabaja quien más trabaja ni modo que Adolfo solo si lo puede hacer es más por ahí pinta la cosa también porque ya ven que los últimos videos han sido canciones que él canta en fin los temerarios no se retiran por un mutuo acuerdo Gustavo Ángel le renuncia a Adolfo esa es la realidad es por eso que el grupo para pero Adolfo sigue por su lado y Gustavo por su lado pues ahí está la información que yo hace 30 días les dije espero que haya quedado muy claro les mando un abrazote con mucho cariño con mucho cariño como siempre y que Diosito me los bendiga ánimo con mucho cariño con mucho cariño con mucho cariño